Enseñar cosas nuevas no es fácil. El conocimiento requiere de la disciplina para transmitir el conocimiento, de la investigación para hacer comprender su valor y de la pasión para ponerlo en práctica cada día. El conocimiento es importante y el proceso mediante el cual lo transmitimos se puede convertir en el viaje más maravilloso de sus vidas. En cada lección impartida, en cada desafío superado y en cada momento de reflexión, se forjan líderes con integridad y visión. Nuestros métodos de enseñanza combinan teoría y práctica, utilizando tecnologías avanzadas y técnicas pedagógicas innovadoras para asegurar una formación integral. La formación en la Fuerza Aérea me ha enseñado a ser un mejor profesional, un mejor líder y un excelente compañero. La formación recibida es exigente, pero nos prepara para cualquier desafío que podamos enfrentar en nuestra carrera militar. Las actividades prácticas y los ejercicios de liderazgo son fundamentales para nuestra formación, promoviendo la colaboración, el pensamiento crítico y la toma de decisiones bajo presión. Formar líderes es nuestra misión. Una misión que trasciende más allá del aula y se extiende a cada aspecto de sus vidas. Nos comprometemos a brindar una formación con excelencia. Nuestra visión es proyectar siempre hacia un futuro aeroespacial. Durante estos 17 años hemos demostrado una dedicación incansable. 17 años de compromiso con la excelencia. 17 años de forjar los líderes de nuestra Fuerza Aeroecuatoriana. Comando de Educación y Doctrina Militar Aeroespacial. Forjando líderes con integridad y excelencia. Para vivir en di Confordial Cree. 8 años de la recuperación. 8 años de peníx�� lograda y ajustada. 10 años de de los Commandos. De laitte Obras Explicaciones. Explicaciones y poder relanciar lagam extensive en la ISCU. Por ahí ap citamos paraina los occultos dekami. 20 años de laensa de los líderes de los italianos de los médicos.